Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el nerfeo de Nila, ¿vale? ¿Qué le han hecho? Antes de que salga incluso, en plan... Ha sido salir a decir, nerfeo. Ya les pasó con personajes como Viego, Ceria, etc. Le han pasado con muchísimos campeones, ¿vale? Así que... Sé que es complicado, imagino, el tema de la creación de un personaje nuevo y tal, pero... La están cagando bastante. Pero bueno, dicho esto, antes de seguir, deciros que hago el curso privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un ELO, esté bajando de visiones, si quiero aprender Macrogame, Microgame, susurrarme por Twitch, ¿vale? Lo tenéis en la descripción y seguirme tanto en YouTube como en Twitch y activar la japanita, ¿vale? Porque hago directos y suelo hacer sorteos para todo el mundo y juego además con subs. Así que, animaos. Dicho esto, Nila recibió su primer nerfeo en forma de hotfix en menos de 24 horas. Nice. Vamos a mirar primero el tema de las habilidades, ¿vale? Para... Más que nada, porque son acojonantes, ¿vale? Habilidades. Es un puto ganteo. Vale, decía, potencia por curaciones y escudos. Cuando un aliado cercano utiliza una habilidad para curar u otorgar un escudo a Nila o a sí mismo, Júbilo sin fin otorga la mejora a ambos. ¿Veis? Todo el mundo está más alegre con Nila cerca. Es un puto ganteo. La alegría te protege. Aunque rápida destrozando rivales, Nila es una amiga cariñosa. Si acaba con un súbdito, recibe experiencia adicional y la comparte con el alegría. Eso es un putísimo ganteo. ¡Cuánto júbilo! Utilizar la Q, hoja sin forma, para atacar a los rivales con su látigo acuático. Lanzar 3 de 10. Me estoy liando. Hoja sin forma, golpea en una línea e inflige daño a los enemigos que acierte. Golpear a un enemigo aumenta el alcance y la velocidad de ataque unos... Más que si das con la Q luego, que pensar de hostia que flipas. Lo que inflige daño adicional. Hoja sin forma tiene poco enfriamiento. Si acertáis todo el rato, aguaráis los planes rivales con daño en área constante. Una skillshot que además tiene poco CD y está bastante rota incluso en ARRI. El daño contra campeones ignora parte de su armadura y cura parte del daño. Este efecto aumenta con la probabilidad de crítico y da un escudo por exceso de curación. La W la oculta en su velo exultante, donde obtiene brevemente velocidad de movimiento y esquiva los ataques básicos. Se parece un poco a Gwen esto, ¿no? Un jarro de agua fría para los enemigos. Hostia, está bastante rota la W, ¿eh? Si toca a algún campeón aliado, lo oculta en el... Vale, está más rota aún. Hostia. Su papel de cazadora de demonios, Mila debe ser tan veloz como un río. La E, Estela, le permite deslizarse a través de un objetivo dañando a los enemigos que atraviese. Joder. Mila puede acumular hasta dos cargas de Estela y siempre se desplazará a una distancia... Distancia fija, va. Pero joder, tío. Dos cargas de la E. ...hoja sin forma durante Estela para crear una ola que inflige daño y activa los ataques potenciados. K de la pasiva. Mila libera una ola de poder con su definitiva, Apoteosis, agitando su látigo a su alrededor. Con un estallido final, atrae a sus enemigos hacia el centro. Apoteosis cura parte del daño infligido y convierte el exceso de curación en un escudo. En efecto, aumenta con la probabilidad de crítico y se otorga aliados cercanos. La felicidad está en compañía. No me jodas, tío. Ahora ya sabes a qué te enfrentas. Ya, esta mierda está muy rota. Experiencia de juego, a ver, vamos a mirar. Pero está muy rota esta mierda. No, me hay que ir a ya nerfeo. Así que dependeréis de júbilo sin fin para sobrevivir y conseguir experiencia adicional. La autocuración y la penetración de armadura de Mila aumentan con el impacto crítico. Así que necesitaréis algunos objetos antes de estar en forma. Va, es que no es de early game. Será más de late game, evidentemente. Es más hipercarry. Al ser una tiradora cuerpo a cuerpo, evitad que se la lleve la marea peleando contra luchadores y tanques de la... Pero tiene dos cargas y se puede utilizar tanto con aliados como anemigos. Se trata de una gran herramienta para desplazarse por los combates si la utilizáis con cabeza. Velo Exultante también la ayudará a sobrevivir, bloqueando los ataques básicos. E incluso os servirá para salvar a vuestros compañeros de un aprieto. Puede que Mila sea un poco ególatra, pero el trabajo en equipo no va de eso. Querrá ser la estrella, pero aseguraos de ir con compañeros que la puedan mantener. Ya, bueno, pero esto es lo típico que pasa con tu ADC. Con tu ADC no vayas tú solos y te pidan tres. Te hace en el culo todo grande y ya está. Cuando los animales se junten para que los cortéis a la vez. ¿Ves? Es que tío, lo de hacerte invulnerable tanto a ti como a tus compañeros y eso... A la hora de entrar en una teamfight, tío, entras tú solo, haces la función del support, metes a todos en el circulito como si fuera Diana. Te haces invulnerable y ya que se encargue tu equipo, porque ya has unido a todos. Ya tu equipo mete más el CC, tú te alejas un poco y les das de hostias. Además de que la Q no la falle si están todos pegados. Así que hostia puta. No sé. Bastante fuerte. Agrupad enemigos con apoteosis y usad hojas sin forma para potenciar ataques e infligir mucho daño. Junto con curaciones y escudos aliados, cortaréis a los enemigos como si fuesen de mantequilla. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sí, tu puta madre, alegría, mis cojones. Bueno, a ver. En cuanto al tema este, ¿vale? El nerfeo va a ser estadística base. Bueno, como habéis visto en el vídeo, está bastante rota. No hay mucho más que decir, pero sí, está bastante rota. Así que... Es normal que la haya nerfeado y bueno, y será un campeón que hasta que no esté ni en game y tal y no sepa jugar con ella full, pues tampoco os puedo comentar. Pero por el kit de habilidades que tiene, puf, va a estar bastante bien. Evidentemente, ya sabéis, cuando sacan un campeón siempre está muy roto y le terminan nerfeando. Eso es lo que pasa últimamente en el LoL, pasa siempre. Es muy raro que sacan un campeón y que estén tan en la mierda que le buffen. Suele ser al revés, lo ponen demasiado roto y luego le nerfean. Pero bueno, imagino que eso es bastante complicado, ¿vale? Y además cuando es un juego tan jugado y con tantísimos campeones y demás. Así que bueno, la vida base se la han bajado para que aguante menos. La armadura base también se la han bajado para que aguante menos. Cambios de la pasiva, el aumento de curación de la pasiva baja de... Es que es un canteo lo de la curación. Y el aumento de escudos de la pasiva igual. Es que lo del escudo y aliados a la curación y tal es un putísimo canteo. Cambio de la Q, que es lo de la agüita ese. Luego el P mejora de la Q bajan de tal, tal, a 100... Bueno, vale, a 100 de la D total. Ah, es que era del 100%, del 110%, joder. La velocidad de ataque de la Q, mejora, cambia de tal, tal, joder. Pues si la han bajado lo suyo, eh. Tanto en early como en late game, eh. En todos los niveles, vamos. Cambio de la E, que es no del... El ratio de recarga cambia de ti, ti, ti a... Vale, aquí dos segundos, tal, tal. Y al final igual, vale, que en late game... Vale, digamos que la he nerfeado por lo que veo mucho el tema del early game. Pues supuestamente ese personaje este es de late game. Mid game, late game, no early game. Entonces, a lo mejor en el early está bastante rota ya de por sí. Estos jamás llegan a para nerfear sus pasivas, sobre todo confirmando que los campeones de su kit inicia son poderosos, pero quizás estos añadidos de la Q o la pasiva mejoran enormemente su potencial. Pues bueno, en cuanto al tema del buildeo, bueno, como ya veis, vale, yo creo que el buildeo se parece bastante al de Samira y demás. Es un personaje que va a hacer bastante daño, pero va a aguantar lo suyo, ¿vale? Es el típico ADC que no lo vas a bajar de tres hostias. Y bueno, en cuanto a las runas, pues más de lo mismo. Aún así, intentaré hacer una guía del personaje, ¿vale? Cuando salga. Y bueno, os quería comentar solo el tema del nerfeo, que me ha hecho gracia que nerfeasen al campeón incluso antes de salir. Me hizo gracia y quería hacer un vídeo al respecto. Y como el vídeo da las habilidades, había visto un poco, pero no del todo, dije, no, lo voy a hacer en un vídeo y así, pues coño. Así que nada, chicos, todo un placer. Como os dije al principio, el vídeo hago coach privado, ¿vale? Doy clases del LoL para aquella gente que esté pillando un ELO, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame y su microgame, ¿vale? Algo muy importante si queréis escalar. Me susurréis, por ejemplo, por Twitch, que lo tenéis en la descripción. Y seguidme en Twitch porque hago de directos diarios jugando con subs y hago sorteos también, ¿vale? Para todo el mundo. Y West, la LAN y las, así que bueno. También en la descripción tenéis todas mis redes sociales y mi grupo de WhatsApp, así que ahí tenéis todo. Así que nada más, un placer. Y hasta el siguiente. Y por cierto, también deciros que me gustaría saber vuestra opinión respecto al personaje y también, tíos, respecto al tema de los personajes que están sacando últimamente y que los tengan que nerfear de continuo. Me gustaría saber vuestra opinión, ¿vale? Así que dejármela en la cajita de comentarios.